Una ciudad en la botella de Saúl Escoli. Había una vez una botella desocupada. Adentro de la botella cayeron unos granitos de polvo. Cayeron granos y más granos hasta que se formó un pedazo de suelo. Adentro de la botella cayó también una semilla. La semilla germinó, creció una planta, floreció y en las flores se formaron muchas semillas. Las semillas cayeron al suelo y nacieron más plantas. Hasta que hubo tantas plantas que parecía una verdadera selva. Una familia que pasaba cerca de la botella vio esta selva creciendo adentro y como la encontraron muy hermosa se introdujeron por el cuello de la botella hasta que lograron llegar abajo. Una vez adentro cortaron algunas plantas y apilaron sus tallos como si fueran troncos. Hasta que quedó levantada una casa. Después otra familia pasó por allí e hizo lo mismo. Y otra y otra más hasta que la botella se llenó de casas. Para construir una casa había que cortar algunas plantas. Para construir muchas casas había que cortar muchas plantas. Así es que cortaron y cortaron hasta que no quedó ni una sola planta en pie. En cada casa había una cocina que echaba humo y una estufa que también echaba humo. Para hacer cosas había fábricas que echaban humo y vehículos que iban de un lugar a otro echando humo. Hasta que todo lo que había dentro de la botella se puso negro. A la gente no le gustaban las casas negras, ni las fábricas negras, ni los vehículos negros. Ya no era tan bonito vivir allí. Por eso comenzaron a salir y salir, hasta que no quedó nadie adentro de la botella. Las casas y los edificios se fueron derrumbando uno a uno y todos los aparatos se deshicieron. Hasta que dentro de la botella no quedó nada. ¿Nada? No, no es cierto. Cuando yo pasé junto a la botella y me acerqué para mirarla, en el fondo había una delgada capa de algo sucio y negro. Pensé, esta botella permanecerá desocupada hasta que alguna vez le caiga adentro una semilla. Y como semillita que llevó el viento, aquí terminó este cuento. Si lo quieres volver a escuchar, solo tienes que dar un clic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!